Hola, me voy a hacer unas ondas sin calor. Yo ya estoy a punto de dormir, así que me voy a hacer esta técnica. Ustedes lo pueden hacer con alguna pañoleta o algún retazo de tela que puedan tener. Yo lo estoy haciendo con esto que es como de espuma, como de tecnopor. Venía en el relleno de una funda para timón de vehículo, así es que lo vi y le dije a mi novio que lo guardara porque lo iba a necesitar para hacerme unas ondas. Como pueden ver ahí yo estoy pasando un mechón alrededor y con cada mechón que voy pasando voy cogiendo otro poquito de cabello. Yo voy a ir pasando así, mechón por mechón. Como mi cabello está súper largo, como que se me enredaba un poco ahí. Pero por lo demás van pasando mechón por mechón. Ustedes lo pueden hacer para estar en su casa, o sea, si lo necesitan para la noche lo pueden hacer en la mañana y lo tienen todo el día ahí. Pero yo lo hice para dormir, así es que como que ahí uno ya no sale y nadie lo está viendo ahí con el coso este en el cabello. Una vez que terminas de enrollar todo en este tubito o en la tela que ustedes se coloquen vamos a amarrar, yo estoy utilizando estos coletes de telita voy a amarrar ahí y eso nos ayudará a que no se salga. Ahí va a quedar bien apretado y con esto ya no se nos va a salir. Ahora el otro lado como pueden ver ahí creo que se ve mejor estoy cogiendo un mechón y lo paso de un lado a otro. Cojo un mechón lo paso para atrás y así voy a ir enrollando. Aquí ya terminé y yo lo voy a amarrar con un colete de estos de telita y así nos vamos a ir a dormir yo me fui a dormir y amanecí así. ¿Por qué amanecí así? porque en la parte de arriba tengo el cortado el fleco y no apretó mucho. Lo ideal hubiera sido que le hubiera colocado unos ganchitos pero ya yo lo dejé ahí me dormí con todo lo que me moví quedó así. Retiramos esta espuma estiramos un poquito el cabello y así es como quedan estas ondas sin calor. Ustedes pueden aplicarse laca para cabello para que les quede todo el día. Yo no me apliqué laca lo dejé ahí. Miren, así es como se ven las ondas son unas ondas súper grandes si quieren que las ondas queden un poco más pequeñas pues tendría que ser el rollito o en todo caso la pañuelita que se coloque más delgada. Yo me quedé así con mi cabello no le puse laca ni nada pero como les dije ustedes le pueden colocar laca y les va a durar todo el día. Espero les haya gustado.